Un gusto recibir a Diana Preciado como muchos viernes. ¿Cómo estás? Cada vez más viernes. Cada vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien contenta de verte. Primero porque es viernes y aparte de verte estar contigo y con la gente que te ve. Ya hace calorcito. Ya hace calorcito, demasiado calor. Y andas muy fresco. Y andas muy fresco. Ya sé que me vas a cambiar la imagen, ¿no? Bueno, ya sabes, la manga, los cuadros, pero bueno. Todo fatal, mejor. No, no es cierto, pero fíjate que hoy se me ocurre hablar de la imagen que proyectamos al momento de hablar. Obviamente, como sabemos, la imagen ya hemos dicho, bueno, es no nada más como nos vestimos, sino absolutamente todo lo que hacemos decimos y hasta lo que no decimos. O sea, después de cuidar el traje, la corbata, el saco, lo que sea, también cuida lo que habla. Por supuesto. Fíjate que, bueno, acuérdate que en el pastel de la comunicación, en esta parte hablando de porcentajes, los estudiosos de la imagen dicen que el 93% de lo que comunicamos es el atuendo, pues la comunicación o el lenguaje corporal y el vestido. Pero, y el resto, el 7% es el mensaje y cómo lo comunicamos. Pero, si una persona no tiene una imagen asertiva al hablar, se puede venir por la borda a muchísimas cosas. Entonces, hoy en especial, en específico, quise hablar de las moletillas. Muy bien. ¿Tú tienes, identificadas, qué moletillas tienes? Sí. No todas. A ver, ¿cuáles? Pero sí algunas. ¿Sí? Esa es una de las que vos... Esa es una de las que vos... Sí. Para ver. Ajá. Trato de evitar una palabra, que sí estoy consciente de que la utilizamos muchísimo, los que estamos frente a un micrófono, que es interesante. Interesante. Para describir cualquier clase de cosas. Esto es muy interesante. Entrevista va a ser muy interesante. Y la utilizas por no dar ningún otro adjetivo que pueda darle ya una connotación a lo que estás diciendo, ¿no? Como que es muy general. Fíjate que... Pero debo tener muchas más. Todos. Todas las tenemos. Lo primero que me gustaría decirles es que nos relajemos porque todos tenemos moletillas. Todos. Son como anclas mentales donde tú vas agarrando. ¿Por qué surgen las moletillas? Bueno, las moletillas son porque muchas veces... Primero porque las escuchamos, ¿eh? A veces tú tienes moletillas de tus padres. Ese es importante. O de la familia cercana. Porque las escuchas y creces con eso. Otra es la manera de modismos de acuerdo a donde vives, a la zona geográfica. O un maestro que te impacta. Un maestro que te impacta. O tú lo recuerdas también, ¿no? Tus amigos, las personas cercanas, entonces te graba y tú las utilizas. ¿Qué sucede con esto? Es cuando nuestro cerebro está realmente trabajando tan rápido. Y queremos decir las cosas tan rápido que cuando se nos acaban las palabras salen las moletillas. Pero hay que tener mucho cuidado. Primero así relajarnos y de a ver, bueno, todos utilizamos moletillas. Pero después tenerlas consciente, identificarlas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero grabarte. Eso es, ahorita ya nos podemos grabar bien fácil. Después preguntarle a las personas lo que yo te dije ahorita. ¿Qué palabras crees que tengo yo de moletilla? Y a veces les pregunto, pues no me acuerdo. Pero puede ser que alguien te diga, sí, utilizas esta y esta y esta. No eres muy consciente. No eres muy consciente porque realmente tú lo estás utilizando. Las moletillas son realmente palabras que no tienen ningún sentido en la frase. Que las puedes eliminar. Adverbios o adjetivos. Sin embargo. Frase. Sin embargo. Hay un comunicador que dice mucho en este sentido. Por ejemplo, dice mucho. Sí, en este sentido. Fíjate, y ni siquiera es una palabra. Realmente es una frase muy larga. Hay gesticulaciones como el, hay gente que hasta hace mucho esto. Porque lo que estamos haciendo es sustituir realmente cuando ya no encontramos qué decir. Ahora, las moletillas también se pueden decir al principio. Como hay una muy común que es, oye, quiero decirte qué. Oye, oye, fíjate qué. Si tú lo eliminas, te das cuenta que realmente lo que estás diciendo debe ser tan conciso. Porque dices, incluso cuando escribes mensajes. Oye, quiero decirte, oye, fíjate qué. No quieres decirme sin movimientos. Exacto. O, ¿cómo estás escribiendo y dices, oye? Lee. En dado caso sería, lee. Sí. Lo que sucede es que tenemos ya esa costumbre. El ok también es una muletilla. Mira. Mira, hay otra muletilla también que es muy común, que es, ¿sí me entiendes? Cuando en realidad, además, el sí me entiendes debe ser, sí me explico. Claro. Que es diferente, ¿verdad? Entonces, todo esto, verdad, también ya dijimos, sí, verdad. Yo uso mucho esa, esa muletilla. Me voy a fijar. Sí, uso esa. Y también hay otra que se puede hacer como muletilla, que es la sonrisa. Es esta parte. No sonrisa, risa. Eso, al final de cada frase, también pudiera ser o es como una muletilla. Ciertamente. 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 ¿Vas a decir el discurso o la frase o la conversación sin muletillas? Bueno. Bueno, también es otro. Esa es la más común. Bueno, es muy común. Fíjate que cuando doy cursos, seminarios de imagen profesional y tenemos varias sesiones, en la primera sesión acordamos que vamos a identificar la muletilla de la persona que está enfrente. Nos pasamos y a ver, improvisar un par de minutos, que son larguísimos cuando no estamos acostumbrados a hablar. Ajá. Entonces, cuando identificamos la muletilla, el resto de los compañeros, cuando lo están utilizando, hacen algún movimiento, alguna expresión para saber. Incluso hacen esto para que la otra persona sepa que la dijo. Y entonces es ya después. Entonces, no puedes continuar. Exactamente. Y puedes continuar. Cuando tú tienes la muletilla consciente, ya es un paso enorme. Porque cuando la tienes consciente, lo que puedes hacer, que es uno de los primeros tips que les quiero dar, es hacer silencios. Dices la frase y sabes que va a venir esa palabra, entonces mejor haz un silencio. Hay otro tip que es arrastrar, alargar un poco las palabras, porque de esa manera tu cerebro sigue trabajando hasta que llega a encontrar la palabra que de pronto, exactamente, la palabra que de pronto ya no la tienes en mente. Entonces, haz silencios, habla despacio y entonces de esa forma vas a evitar que la muletilla salga de bote pronto. Eso es importantísimo. Después de que ya la tengas consciente, empiezas a hacer esos espacios, bueno, te grabes esos espacios. Bueno, uno de los consejos que más me gusta para esta expresión que tenemos y esta imagen al hablar es el diccionario de sinónimos. Conocer palabras. De verdad que el uso del lenguaje evita... De hecho, cualquier diccionario es ya... Cualquier diccionario no tiene que ser de sinónimos, tienes toda la razón. Cualquier diccionario, porque de esa forma nosotros enriquecemos el lenguaje y cuando ya sabemos que vamos a decir una muletilla, pues entonces utilizamos sinónimos y damos una fluidez al hablar. Fluidez no significa hablar rápido ni que... no, sino que realmente sean palabras con una perfecta coordinación. Incluso con un ritmo y que exista una coherencia. Porque a veces ya decimos, bueno, es que dije, de diez palabras que dije, creo que puedo quitar cinco, imagínate. También hay vicios de orador, los oradores muy cuajados, los que van a mítines políticos, estos también los escuchas y generas un papel muletilla. Sí, fíjate que... O puede ser un estilo, a veces. Eso te iba a decir. El hablar, obviamente, como en imagen, ¿te acuerdas que hablamos de los estilos la vez pasada? La forma de hablar también es parte de tu estilo. Entonces puede ser que alguien tenga un estilo muy definido al hablar y está bien. Pero siempre y cuando no sea sustituir las muletillas por ausencia realmente de palabras. Porque, ¿qué sucede? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si tú no identificas esas muletillas y constantemente lo haces, lo que puedes proyectar es una pobreza del lenguaje. Que incluso, aparte de pobreza del lenguaje, que no estás preparado para hablar del tema. Y entonces, eso, aunque no necesariamente es así. O que cantinfleas, ¿no? Que cantinfleas. Y qué bonito verbo ese. Es hermoso. Y aparte, bueno, creo que todos lo hemos hecho. En algún momento todos lo hemos hecho. Pero si tú evitas esto, y también recordemos, recordemos que seguramente todos tenemos a alguien en mente que nos gusta mucho cómo habla. Porque seguramente tiene desde el ritmo, tono, entonación, todos los silencios. Además, utiliza palabras, varias palabras. Y el uso del lenguaje para esta persona es un sello, es un estilo. Entonces, aquí, por eso los políticos, ahora empezamos a hablar de políticos, por eso ellos hablan tan despacio y muchas veces hacen esto. Porque si están entrenados, que generalmente, o es la intención, si lo hacen así, es porque están permitiendo, o están, espero. Que se forme la siguiente frase. Exactamente. Están tratando de que su cerebro saque las palabras realmente que deben poner, en las que deben poner atención. Entonces, esos son los tips. Primero, identifica qué son las muletillas. Esas palabras que no tienen ningún sentido en la frase, que las puedes eliminar. Identifica cuáles son las tuyas. ¿Te cansan cuando son reiteradas? ¿O todo si es lo mismo o no? Y además, cansan al oyente. Y tú no te das cuenta, pero el oyente te las pesca. El oyente lo sabe. Y tú te acuerdas, por ejemplo, ahorita dijimos, tú te acuerdas, ¿te acuerdas del maestro que decía todo el tiempo tal cosa? Claro. ¿O te acuerdas del comunicador? Yo, por ejemplo, me acuerdo del comunicador, ¿qué te digo? A lo mejor ni siquiera sabe que usa mucho esta muletilla. ¿En este sentido? Este, que dice eso. ¿No sale en tu cancha? No. Es un comunicador del Estado, del local. Carmen Aristegui. No, local. Mire usted. Ah, Carmen Aristegui. Bueno, pero ese es un estilo, ¿no? ¿Crees? También Javier Solorzano usa muchas palabras repetitivas. Adela Micha, parte de su estilo al hablar, que decíamos que Adela Micha es estilo dramático. ¿Te acuerdas que ella, para no utilizar, no sé si lo hace conscientemente, definitivamente no lo sé, o estratégicamente, pero lo que sí hace es utilizar varios sinónimos. Cívica, que dice de pronto, esta casa, hogar, en fin, se utiliza muchos sinónimos y, bueno, es una manera de. Sí, pero las personas que cuando están platicando, cuando están acostumbradas o están listas para hablar con el auditorio, bueno, es una cosa. Pero en la vida cotidiana, todos tenemos que hablar con, bueno, con nuestros clientes, para, etc., para hacer presentaciones de trabajo, con todo el mundo. Y si tú empiezas a utilizar muletillas tan constante, 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 cansas a los demás. Y además es un ruido en la comunicación, hay muchos ruidos en la comunicación. Y le tenemos mucho miedo a los silencios, porque pensamos que lo que tenemos que hacer es hablar rápido, como comunicadores políticos. Héctor Jaime Ramírez Barba habla muy rápido, si lo ubicas. Habla muy, muy, si lo ubicas, ¿sabes? A veces no lo entiendes, ¿no? Porque habla. Yo ayer lo entrevisté y de repente sí sé qué me está diciendo. Exacto, entonces, hay varios políticos que hablan muy rápido, pero hay otros. Y cuando se enoja más. Cuando se enoja, bueno, y se le nota, ¿sí? Sí. ¿Lo hiciste enojar? Ya estaba enojado. Lo hizo enojar Carmen Pizano. Yo digo que Luis Vargas. Y Luis Vargas, ¿cómo habla? Pues muy casual. No, él es más relajado. Sí, 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 es más. ¿Por qué? Porque, bueno, te decía, por ejemplo, en estilos de políticos que hablan muy rápido, existen los otros, los otros funcionarios o políticos que hablan demasiado lento, que tampoco es la intención. Héctor López. Héctor López, ¿cómo habla Héctor López? Habla más lento, pausado. Sí, claro. Como en una junta de negocios. Exacto. Fíjate que Héctor López me parece que sí tiene un buen uso del lenguaje. Más allá del tono y entonación, ritmo y esto, velocidad, tiene buen tono. Es serio que tenía como un estilo internatural elegante. También es una forma de hablar así, es esta forma. Pero si nosotros aprendemos a utilizar los silencios, claro, no vamos a utilizar los silencios como los políticos que hacen esto, pues no, porque entonces nos vamos a ver muy fingidos. Por eso, tú, a partir de ahorita nos vamos a ser conscientes porque queremos proyectar una imagen asertiva también al hablar en congruencia con todo lo que estamos diciendo. Tenlo consciente, pero no te forces a no hacerlo. Deja que salga la palabra, porque si lo hacemos consciente, ya lo dije, se te va a notar. Entonces, deja que salga la palabra, total. Cáchate en el transcurso. Exactamente. Escúchate. La dije, la dije. Y entonces, de esa forma, la próxima vez tu cerebro ya va a saber que va a salir esa palabra, va a estar preparado para que tú salgas. Es un poco de neurolingüística. Otras, claro, neurolingüística. Y entonces eso hace que tú te proyectes como una persona mucho más segura, una persona preparada, una persona realmente que proyecta, que sabe de lo que está hablando. y sin el constante uso de muletillas. ¿Qué opinas de los que se enojan? ¿De los que se enojan? Y de repente se enojan y dicen, es que esto no es posible. ¿Sabes quién se enoja mucho? Y se traba Toño Rocha, por ejemplo. Toño Rocha es el que tiene la muletilla que te digo. Hola, Toño, saludos. No, saludos. Él usa mucho esta palabra. Que ahorita un tema lo crispa y como que se le van las palabras. Se le nota, es parte de su estilo. O lo hace teatralmente para decir que se quedó sin palabras. Es parte de su estilo. Por ejemplo, él utiliza mucho esto en este sentido. Casi, casi, esa palabra, esa frase la dice mucho. Y sí se enoja. Pero ¿sabes también quién? Un político, Ricardo Sheffield, acuérdate. Él también se le notaba mucho cuando se molestaba y, bueno, no. Hablaba como el pato de donos. Bueno, qué risa la dice. Pero sí se le notaba, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Bueno, que hay que tener mucho control de esto. En un comunicador es diferente. No solo si eres político, no solo si eres comunicador, como persona. Exacto, exactamente. Hay que tener este control. Tampoco en caer, digamos, en esta parte como tan plana, tampoco. Porque entonces sí necesitas... Que duermas el auditor. Exactamente. No, sino modular. De acuerdo. Pero, por ejemplo, en la política o los funcionarios, sí es bien importante, muy, muy importante que no se muestren enojados. Que se muestren firmes es muy diferente. Enérgicos. Enérgicos, firmes, objetivos, que sean puntuales al hablar. Y si es un tema de rispido, con mayor razón. Si llega un tema en el que no quieren que... Pero una fuerza tranquila, como dicen de Mitterrand, ¿no? Muy bien, fuerza tranquila, exactamente. Esa es la frase de campaña de Mitterrand. Una fuerza... La fuerza tranquila. La fuerza tranquila. Imagínate que ese estilo sea tuyo al hablar, bueno, lo que estás proyectando es eso. Tranquilidad, que todo tienes bajo control, aparentemente. Que de ahí se la piratearon los asesores de Bárbaro Botello del cambio tranquilo, ¿te acuerdas? Sí, el cambio tranquilo. Es un plagio de Mitterrand. Sí, es cierto. Que ni fue cambio ni fue tranquilo, pero esa es otra historia. Sí, es... Uy, tenemos que hablar de esos cambios tranquilos. Tranquilos, y los cambios que no son cambios, y los cambios lentos, y los... Pero bueno, esas no son muletillas, esos son estilos de gobernar. Esto hubiera estado genial con algunos ejemplos. Luego los buscamos. Sí, los buscamos. Sí, hay, sí. Yo de pronto sí ubico algunos que sí los tengo en mente, pero, bueno, tenía que traer como pedacitos de clips. Y es bien interesante, porque, de verdad, la intención es que cuando tú en tu vida cotidiana lo tienes consciente, sepas que así como los políticos de pronto te cansan, tú también puedes hacerlo. Claro. Tú también puedes equivocarte. Entonces, bueno, ellos están ahí, están siempre bajo nuestro ojo. Tienen asesores, nosotros no. Tienen asesores, nosotros no, pero nosotros en casa podemos hacerlo, relajados, naturales, y lo podemos lograr. ¿El resultado de una mejor comunicación? Todos tenemos muletillas, todos. Yo creo que hasta el mejor comunicador. ¿Quién ubicas como un muy, muy, muy buen comunicador? Pues eso es muy antiguo, Jacobo Sabledovsky. Ay, bueno, si alguien sabía utilizar el lenguaje era Jacobo Sabledovsky. Que es ya una cuestión histórica, aquella narración del temblor hecha, pues, ahora sí, sin guión y sin nada, como iba viendo las cosas. Que salió a las calles, y claro. Con largos silencios también. Es lo que te digo, los silencios. Un gran dramatismo, ¿no? Yo lo que te invito es que a sustituir los silencios, las muletillas por silencios. Eso le da hasta cierta, a tu hablar sí le da como cierto sentido. La gente va a esperar, ¿qué va a decir? Silencios, obviamente, muy breves, microsegundos. Pero cuando ubiques que viene esa muletilla, mejor, haz un silencio y lo lograrás. Muy bien, los que dan clases, por ejemplo. ¿Cómo? Los que dan clases. Los maestros. Uy, no, bueno, ubica. Yo tengo mil ejemplos de maestros que usaban muchas muletillas. Y nos reíamos mucho de ellos. Bueno, los comunicadores, los artistas, todo. Pero nosotros en nuestra vida cotidiana lo podemos evitar o controlar, no evitar, controlar, sobre todo, para proyectar una imagen asertiva de seguridad y confianza. Sobre todo, credibilidad también. Bueno, pues ahí queda. Y muchísimas gracias, Diana, preciado. Ay, gracias, Arnoldo. Qué padre. Siempre muy interesante. Ya dije interesante. Ya dijiste interesante. Me voy a fijar cuál otra muletilla. La próxima vez voy a decir, a ver, tienes esta muletilla. Yo, a ver si tú te fijas en las mías. Tengo varias muletillas. Necesitas venir más a seguir. Necesito venir más a seguir. No es indirecta. Y hay muchos temas. Es que ahorita, bueno, sí, te digo, los cambios, los estilos en los gobiernos. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cómo van las alcaldías? Poco más de seis meses. Pues ya. Muy bien. Ya es hora de evaluarlos. ¿Verdad? Gracias, Diana. Muchas gracias a ti. Que tengas un excelente fin de semana. Y mucho éxito, como siempre, que lo tienes en todos tus proyectos. Muchas gracias. Vamos a una pausa, vamos a otros temas. Tenemos una entrevista en el estudio, un caso jurídico importante, donde el tema central son los derechos de los niños dentro del propio sistema judicial. Regreso.